Y rápidamente ya está con nosotros el licenciado Cantinas, hola mi queridísimo divo de Tehuacán, Yair Méndez, arroba Yair Méndez, J al principio, Z al final, ¿cómo está usted? Muy bien, señorita Sonia Manzano, ¿qué tal cómo están ahí en cabina todos ustedes? Pues señor, para no entrar en detalles, porque pues como decía la diva de la banda Jenny Rivera, mi trabajo me ha costado pecar. Aquí andamos, aquí andamos en este martes, martes locochón, oye que ya es verano. Ya es verano y ahora sí ya podemos hacerle honor a la temporada y a todas, porque para nosotros siempre es verano, porque siempre estamos llenos de energía, siempre estamos llenos de bonas. Y con un calor aquí en cabina. Siempre es verano. Y con un calor aquí en cabina que no vieran, ¿eh? Me imagino. Oye, ¿qué chismecito nos tienes para el día de hoy? Cuéntame. Hoy vamos a hablar, y creo que nunca hemos hablado a lo largo de nuestra ya vasta experiencia en chismes a lo largo de la romántica. Nunca hemos hablado de Alan Thatcher, creo que específicamente, bueno, hoy vamos a hablar, porque ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que esto de los podcasts, pues ya es la nueva forma en el que las personas se enteran de los chismes de los famosos. Esta vez no es la excepción, perdón. Alan Thatcher estuvo en el podcast de Jordi Rosado esta semana, él fue el invitado. Pero, pues, lo que surgió, lo que se volvió tendencia, lo que se volvió chisme, es la relación, la mala relación profesional, ojo, la mala relación profesional que tuvo junto a Adán Ramones en el programa que tuvieron durante el 2010 que se llamó Décadas. Esto fue lo que surgió dentro de esta entrevista en el que mencionó que es un poquito difícil trabajar con Adán Ramones por el hecho de que él es un poco vivo, por decirlo de una manera, frente a las cámaras, que él es el que quiere tener más cuadro frente a estas. Órale, fíjate, punto número uno, no me sabía yo, ni recuerdo remotamente, ¿alguno de ustedes recuerda ese programa Décadas? Yo lo recuerdo. A ver, explícame, ¿de qué se trataba? Mira, pues, al público le hacían una encuesta, hacían una encuesta, tiraban una encuesta al aire en la que preguntaban cuál era su década favorita, y dependiendo de las respuestas, durante cada semana iban poniendo alguna década. Yo decía los noventas y ponían caricaturas de los noventas, programas de los noventas, así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la mecánica y presentaban artistas que cantaron en los noventas y este tipo de situaciones. Me creerás que yo creo que anduve dormida en esa época porque no lo recuerdo. No sé ni de qué año fue, a ver si alguien tiene la información y me busca, de qué año a qué año se transmitió esto del programa Décadas con Adán Ramones y Alan Thatcher, porque no ubico para nada. Oye, ahora, punto número dos, es que no me la sabía. Mira, ¿y qué reacción tuvo Jordi cuando estaba, qué cara puso Jordi cuando estaba mencionando esta anécdota respecto a no es fácil trabajar con Adán Ramones? Mira, pues la verdad es que Jordi se sorprendió porque él seguramente conoce otra faceta de Adán Ramones. O la conoce bien, pero no la quiso decir, porque también hay que decirlo. A veces, por prudencia, no compartes algunas cosas que sabemos perfectamente que algún compañero de trabajo tiende a hacer. Al final es su amigo, ¿no? Y quiero pensar que la relación se transforma hasta esta metamorfosis. Entonces, no sé si lo profesional se llega a mezclar con lo personal. Yo creo que en este caso de Jordi Rosado y de Ramones sí, pues porque son amigos de muchos años. Pero se dejaron de hablar un tiempo, Yair. Se dejaron de hablar un tiempo. Cuando sale justamente de otro rollo que Jordi también quería su espacio, que también quería salir a cuadro y que ahora entendemos por qué no lucía tanto Jordi. Y cuando él busca también un lugar en el medio, se separaron un poquitito. Emocionalmente hablando, se separaron. Y justamente dentro de este programa fue cuando se vuelven a reconciliar. No sé si ya estaba en la entrevista de ellos, ¿no? Ya estamos haciendo un poquito de temas. Sí, de hecho fue, creo, si no mal estoy, fue el primer programa de Jordi. El de con Adán Ramones. Justamente, y pues esa historia se remonta a muchos años atrás. Este es otro chisme. Sin embargo, sí, es cierto que se pelearon, pero se volvió a reconciliar no hace mucho tiempo, en años recientes. No, y te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Cariño se ve que hay. O sea, es evidente. Cariño se ve que hay de ambas partes. Pero eso no quita que de pronto yo pueda querer mucho a una amiga, a un amigo, y darme cuenta, y a lo mejor no lo voy a evidenciar, porque no me corresponde. Pero no me quita darme cuenta de que efectivamente es una persona que le gusta mucho cuadro, que se enoja por X circunstancia, que se molesta por la otra circunstancia, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor Jordi está siendo prudente y no dice, sí, efectivamente, Adán Ramones es así, ¿no? Seguramente fue por esa situación, y te digo, la verdad es demasiado grande. Pero bueno, lo que comentó Alan Tachen entonces fue esta parte en el que incluso, y esto me llamó mucho la atención, Adán Ramones llegaba a quitarse el chícharo que les ponen en el oído, en el que les dan indicaciones, con tal de no escuchar lo que los productores les decían relacionado con que les dieran más espacio, más palabra a Alan Tachen. Entonces, esto es lo que me sorprende específicamente de esta nota, porque pues llegó a estos extremos de no querer obedecer a los productores del programa con tal de tener más cuadro de él. Pues mira, de lo que uno se viene a enterar con estos programas, y mira que ya no lo habíamos sacado a colación, yo no sé si no había tenido recientemente muy buenos invitados, porque casi siempre es tendencia cuando tiene buenos invitados, pero pues dio buena entrevista a Alan Tachen, habló mucho de su papá, habló de que el gran amor de su vida ha sido su padre, que lo extraña muchísimo. Rescato la parte en la que dice Alan Tachen, y esto se los dejo de tarea también para todos ustedes, a los que todavía son hijos, que todavía no son papás, si tu mamá o tu papá te habla diariamente por teléfono, contéstale la llamada, atiéndele el mensaje, y nunca de los nunca, te quejes de que es demasiado el que esté pendiente de ti, porque un día ese papá o esa mamá no van a estar más y vas a extrañar esos mensajes, esa atención, ese cariño y esa preocupación por ti. Me llamó mucho la atención esa parte que dijo, dice Alan, que tenía mucho cariño para con su papá, y que su papá todos los días le marcaba, todos los días llegaba a un punto, dice que como hombre que soy, dice que a veces ya, como que, no dijo la palabra hartazgo, pero sí, no era cómodo recibir todos los días los mensajes, y ahora que ya no está su papá, dice que todavía de pronto, él tiene guardados algunos mensajes de su papá, y los pone para sentirlo cerca, pero qué mejor que en vida, ¿no? Qué bonito mensaje deja Alan Thatcher, y tiene mucha razón, yo creo que participamos mucho con esa situación, y no tanto específicamente con papá, con mamá, esto se generaliza con nuestros padres, entonces yo creo que sí, debemos de saber aprovechar todos estos gestos que tienen, grandes o pequeños, que yo creo que siempre son grandes, en este caso, por lo que se trata de los padres, entonces sí, debemos de quedarnos con esto, y nunca hacer de menos lo que ellos llegan a hacer por nosotros. Sí, fíjate que en la etapa de la adolescencia, a mí me está pasando, me está ocurriendo muchísimo, mira, yo soy muy pegada a Azul, muy pegada a mi hija, mi hija es muy pegada a mí, pero si yo quiero conversar con ella en WhatsApp, no me pela, o sea, ve mi mensaje y me contará hasta como, ok, mami, pero la ves chismeando con sus amigas, y jajaja, jejeje, jojojo, y si yo quisiera hacer drama, estaría yo de, oh, mi hija no me hace caso, no sé qué, trato de entender el punto, porque no, es que no me afecte, pero trato de entender el punto, y esto lo comparto con los demás papás que puedan tener el mismo sentir que yo, y lo veía yo reflejado en esta conversación de Adal Ramones con Jordi, que decía el mismo Jordi, yo también le hablo todos los días a mis hijos, y su hijo dice que de pronto es, ok, papá, bye, ¿no? Este, pero es que es una etapa en la que ellos creen, los niños creen, los jóvenes creen, que se van a comer el mundo, que tienen todo el tiempo del mundo para disfrutarlo, pero en esa selección prefieren a los amigos más que a los papás, porque ya están conscientes de que papá y mamá va a estar cuidándolos, aunque no estén platicando con nosotros, tienden en su chip pensar que van a estar ahí para ellos, pero bueno, de pronto si tú que eres hijo, no importa la edad que tengas, no importa si eres un adolescente que me está escuchando, no importa si tienes 20, 40, 50 años, y todavía tienes a tu papá y a tu mamá que están pendientes de ti, contéstales el teléfono, contesta ese mensaje, no los dejes en visto, diles algo bonito. Mi queridísimo Yair, ¿algo último que quieras agregar? Pues nada más, Sonia Manzano, mis redes sociales, ya lo había mencionado al principio, pero no está de más volverlo a mencionar ahorita, Yair Méndez 98, con J al principio y hasta el final en todas las redes sociales. Oye, ¿escuchaste que adelantamos un poco del chismecito hace rato y que salió un yurka? Ah, sí, sí, o sea, es lo que te iba a comentar también en este poquito, pero no sabía si teníamos tiempo, pero sí, ya salió un yurka, y creo, y te iba a comentar también que tenemos una apuesta, si recuerdas. Así es cierto, que va a llegar este Laura, ¿no? Según tú. Sí, según yo iba a llegar Laura, tú habías apostado porque New York iba a ganar, ya ves que no va a pasar eso. No, 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 yo dije que, no, yo no dije que New York va a ganar, yo dije que Laura no va a ganar, tú dices que Laura va a ganar, yo jamás dije que New York va a ganar, porque de hecho al día de hoy mi favorita es Ivón Montero, mi favorita, si yo tuviera que elegir una favorita sería Ivón Montero, y yo lo digo con todas sus letras. ¿Tú sigues insistiendo que Laura? Sí, yo he visto muchas redes sociales que Laura Bosa es la predilecta para ganar, incluso a los productores, entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? No, de hecho se decía que los productores, la favorita era New York, se decía, se decía, yo no veía eso, pero se decía, pero Laura creció mucho a razón no de ella, sino de los memes que inconscientemente, Laura inconscientemente es un meme andando, porque le toman una fotografía con sus caras, con sus modos, con sus formas, ella no tiene ni idea de que le han hecho 50 mil memes, espérate cuando salgas, se va a traumar de todo lo que se ha dicho alrededor de ella, porque tiene un conflicto con la edad, mira, si a la señora le dicen, a ver, por su edad, vamos a cuidar, no le quiero faltar al respecto por su edad, a mí no me vas a decir vieja, a mí no me vas a ofender, a mí no me vas a discriminar y a hacer bullying, y así, ¿de quién le está haciendo bullying? Pues si es una persona mayor, ¿no? Pero le dicen, oye, Laura, tienes que prepararte tu comida, ay, no, es que ya estoy cansada, es que la edad, tienes que lavar el baño, ay, no, no, yo no estoy capacitada para esas cosas, o sea, o sea, y no quedó bien parada el día de ayer que salió Niurka, porque muy rara ella, o sea, ella hace su show de que si sale Daniela, o sea, la otra chica que según es muy pegada con ella, se iba a ir de la casa, cosa curiosa, no sale Daniela, sale Niurka y está ofendidísima porque se fue Niurka, o sea, la señora es bipolar, bueno, ni siquiera es bipolar, es de verdad, ¿se acuerdan ustedes de Fragmentado? De la película Fragmentado, bueno, a mí se me hace que de verdad tiene unos conflictos de personalidad múltiple, este, Laura, o sea, cinco minutos después ella cambia de parecer, pero de absolutamente todo, y ya le está gritoneando con el que acaba de disculparse, y ya se va a disculpar con el que acaba de gritonearse, y es una cosa bien rara, y el día de ayer quedó bien mal parada porque cuando regresa Daniela de no haberla expulsado de la casa de los famosos, en vez de que la abrase, la papache, empieza una discusión medio extraña, y muchos de sus seguidores quedaron como decepcionados de Laura, empezaron a decirlo en las redes sociales de que, qué decepción de Laura, que cambia de parecer, que es muy voluble, que está rara, ¿no? Iba a decir otra palabra, pero está rara. Bueno, entonces, mi queridísimo Yair, sigue la puesta en pie, si gana Laura, yo te invito al desayuno con Todi, ¿y qué dijimos? Pan de dulce. Pan de dulce, sí, cafecito y una torta de tamale. Exacto, ese era nuestro combo. Si es que gana Ivonne Montero, ¿ok? ¿Tú me invitas a mí? ¿Vale? Ok, sí, claro, me late. Ya está grabado a través de nuestros videos de YouTube, donde grabamos el chismecito de verano. Nos checamos mañana, Yair. Nos escuchamos esta mañana, tenemos un nuevo chisme, entonces ojalá y todos nos puedan acompañar. Perfecto, y sigue con nosotros en esto que es temporada de verano. Y antes de la pausa comercial, pídeme tu rola. Minuto 17, minuto 35, tú pídeme tu rola. Primera personita que nos escriba en este instante y nos diga qué rola quiere escuchar, por supuesto se la programamos en esto que es temporada de verano. Volvemos.